¡Despierten! Que empieza su telenovela favorita, Pasión de Galicianes, ahora versión en Italia. ¡Mamma mía, Mario! ¡Uhuhuu! ¡Luigi! Nunca supe hacerlo de Mario Bros, lo siento. ¡Lomo de la Notte! ¡Il bambino, il señor de la Notte! Está por fin en Italia. Lo importante, quedan ocho partidos para terminar el Scudetto. ¿Podremos sacar a este equipo campeón de Liga en nuestra primera temporada? Va a estar muy complicado, pero para eso somos Leonardo Galicia Jr., el heredero de Maradona en Nápoles. Además, se viene también fase final de la Europa League. Y chicos, os quiero preguntar una cosa. ¿Cuántos años estaríais en el Nápoles? ¿Terminamos esta temporada, ganamos la Liga y nos vamos a aprovechar bien el futuro que tenemos por delante como joven perla? ¿O nos quedamos dos, tres años en el Nápoles? Pónmelo abajo en comentarios, que tu opinión me interesa muchísimo. ¿Sabes lo que me interesa también? Por favor, llegar a los 100k ya, chicos. Cada vídeo hay más del 50%, 60% de gente que no está suscrito a viendo estos vídeos. Por favor, a veces cuando estoy de bajón no me apetece grabar por este tipo de cosas. Digo, ¿merece la pena de verdad perder tanto tiempo, invertir tanto tiempo, quitarme tiempo de mi vida, de mi familia, para que luego yo solo os pida una cosa y haya 60% de las personas que ven estos vídeos que no lo cumplan? A veces pienso que no, otras que sí. Por favor, suscríbete, dale al like, comenta. No pasa nada, no te voy a cobrar nada porque le des al like, no te voy a cobrar nada porque te suscribas. Buena onda, hashtag paz, hashtag Perú, hermano. Por favor. No, no se ha congelado el vídeo, coño. Estoy esperando a que te suscribas y le des al like. ¡Vamos, coño! Y, hey, sports. Scudetto, vamos a por ti, perro. ¡Pam! ¿El Sassuolo nos ha copiado el escudo un poco del FC Barcelona o soy yo? Bueno, me la pela. Vamos a ganar esto, vamos a por el Scudetto y ya está. A algunos no les gusta el peinado que me he puesto. Como diría el Diego, que la chupen y que la sigan chupando. Es el peinado que quiero llevar esta temporada. Respeten el flow, por favor. ¡Lo malo! No vamos líderes. Lo bueno, estamos a 7 puntos del liderato y a solo uno de meternos en Champions League. No está mal. No conozco a nadie. Bueno, Locatelli. Locatelli y ya está. ¡Coño! El consejo de hoy. Es verdad, se me ha olvidado dar el consejo, banda. Mi consejo de hoy es que cuando salgas del colegio y haya un señor que te ofrezca caramelos, cógelos, pa. ¿Qué puede pasar malo? Caramelo gratis, tío. Caramelo gratis. Siempre se desconfía de ese señor. ¿Por qué no somos un poco más agradecidos y cogemos los caramelos que nos está dando ese señor que se ha molestado en llevárnoslo hasta la puerta del colegio, por favor? Hagamos del mundo un lugar mejor y ser más agradecidos. De hecho, yo cogería los caramelos. Le miraría a los ojos y le diría muchas gracias. Y le daría un beso y me iría. Es lo que haría yo. Humilde el señor, coño. Cinco minutos después, secuestrado. Secuestrado o te está llevando gratis a su casa para alimentarte y para mantenerte él y que no tenga que hacerlo tu mamá. Somos muy poco agradecidos, ¿eh? Y muy desconfiados. Hay que decir gracias a esa gente. Y, chicos, si ya no vais al colegio y ya sois mayores, convertiros en ese señor, por favor. Id a llevar caramelos a los más jóvenes. No cuesta nada hacer feliz a la juventud. No creo, ¿verdad? ¡Bum! Para mi profesora de lengua que decía que no tenía la cabeza para nada, que no servía para nada. Toma golazo de cabeza, perra. ¡Pum! No seremos capaces de salir pichichis de esta liga, ¿verdad? Ni de coña. El que estoy jugando ahora es el Project Zomboid. Y el DayZ me lo he descargado también. Jugué el otro día un poco y buena onda. No me encontré con nadie. Penal. Penal. Chicos, qué ganas tengo de que venga mi tío Paco ya de la Premier y me ayude a ganar esta liga de vividores. Ay, Dios mío. Gol en contra dedicado a Estelag. Samu, simula. ¿Cómo que simule? Pero si vamos a empate a uno, ¿cómo queréis que simule? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chimichanga! Oh, toma. ¿Y esta, perro? ¡Eh! Penal. Penal, claro. A ver si me dejan tirar a mí, tío, por favor. No les voy a hacer ni caso. ¡A reventar! ¡A reventar, pibe! ¡Lomo de la noche! ¡Burr! De media. Definitivamente el Sassuolo... ¿Quién es? El... El... Lo Sassura nunca se rinde del Calcio. Por favor. Basta ya, ¿eh? Frionaldo Friolici haciendo lo que Frionaldo Friolici hace siempre. Chicos, ¿hace frío? ¿Han dejado abierta una ventana? ¿O qué? ¿Por qué hace tanto frío? ¡Eh! Eso era falta, pero me voy a dejar de quejar y voy a ganar este partido. Tío, que tienen defensa de cinco estos perrazos. Es que es imposible pasar. ¡Odio el Catenaccio! ¡Odio Italia, de verdad! ¡Odio Italia! ¡Odio Italia, tío! ¡Qué asco el Catenaccio! Y qué asco la salsa boloñesa, tío. ¡Viva la carbonara, coño! Se ha congelado Italia entera, tíos. No es normal, de verdad. No es el cambio climático. Es Frionaldo haciéndolo de nuevo. ¿Quién viene conmigo? ¡Vamos! 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 Puskas. Puskas. Esto puede ser Puskas, ¿eh? Esto puede ser Puskas. ¿A cuántos kilómetros por hora? 132 kilómetros por hora. Imparable, ma. Imparable. Imparable. Puskas o no, gente. Voten abajo. Durar en el Nápoles un año o dos años. No merecemos ir a un grande ya, ¿eh? Y si viene oferta del Borussia o algo de por medio, lo pensamos. Pero yo creo que no merecemos. Estamos ya a nivel de grande, ¿eh? A nivel de Real Madrid, a nivel de Barça. O a nivel de equipo tocho ya, ¿eh? Estamos, yo creo, a nivel de la cuarta, quinta división de Ecuador ahora mismo. ¡Ay, coño! ¡Qué mal! Es que tengo muy poco. Tengo muy poco de remate de cabeza, chicos. ¡Córner! Perfecto. Por favor, por favor, por favor. Por favor, que es la última. ¡Vamos! ¡Locura! 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 Estoy aquí, carajo. Estoy aquí, carajo. Estoy aquí, carajo. El rey de Nápoles. El rey de Nápoles. Es un empate. Vale, pero no es una derrota. No es una derrota. Ahora que estamos, banda, para meternos en puestos europeos, que quedan apenas ocho partidos del Scudetto. ¿Cómo que triste empate? ¿Cómo que triste empate, tíos? ¿Cómo puede estar la gente de chat diciendo que triste empate, por favor? Pero si ha sido una locura. ¡Mira! ¡Última jugada, tíos! ¿Qué más queréis? ¡Si he empatado! ¡He marcado yo! ¡Me parecen todos los goles! ¡He marcado yo todos los goles! ¿Qué más queréis? ¿Empate malo o bueno, banda? ¿Qué opinan? Bombarde en el mar de Bolivia. Ya llegó aquí el pibe que siempre, en todos los directos, en el chat pone bombarde en el mar de Bolivia. Ya llegó, banda. Tenemos 21 años solo, 87 de media, ¿eh? Creo que son cuartos de final ya de la Europa League, ¿eh? Contra el Sporting. Tiene que ser un paseo. No hay equipo que haya hecho un tifo a Leonardo, ¿eh? Eso me pone muy triste. A Samu Galicia la hacían muchísimos en el modo carrera, ¿eh? Al padre, fuera coñas. ¿Qué hace este? ¡Pero mi portero! ¿Qué pasa, mi portero? No usa las manos ni para mear. ¡Pero despeja! ¡Despeja, coño! ¡Para los pibes de la grada! Yo creo que somos muchos jugadores para el Nápoles. Sí, 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 sí. Coge la pelota. Coge la pelota. Cabra, coge la pelota. Otro penal. Otro penal en contra en dos partidos, de verdad. Es que no puedo ganar, no puedo jugar yo solo en el Nápoles contra 11 pibes del equipo rival todos los partidos. Y además ahora contra todo el comité arbitral entero. Soy bueno, pero no tanto, de verdad. Soy bueno, pero no puedo contra todos. No puedo contra todos. No puedo contra todos. Efectivamente, soy un llorón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El que no llora no mama. Oye, tiene que volver ya el exterior God, eh. Tiene que volver el exterior God, por favor. ¡Mano, penalti! ¡Penalti, pítame eso! Joder, y le da uno de mi equipo. ¿Pero somos gilipollas o qué pasa? Ese portero parece Courtois. Parece Courtois mezclado con Casillas y con Joanluigi Buffon. Bernardo Silva, tío. Una de las mayores estafas de este Napoli, eh. Ay, que me daba un infarto, os lo juro. Que me daba un infarto metiendo ese gol. ¡Sí! No sé ni qué he hecho. No sé ni qué he hecho. Pero va, 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 va. Luego de la noche. Gol es gol, aunque sea feo. ¡Qué pita! ¿Cómo puede despejar eso así, por favor? Un momento cachao. ¡Banda! 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 Humildad. Nunca perdí la humildad. ¿Perdí el Balón de Oro? Sí, la humildad jamás. Juego para la gente que sabe de fútbol. No para la gente que sabe de premios. Guarden eso. Cuando el modo carrera portero. Después de este. Cuando se retire el Leonardo. Vamos con el hermano, que además va a ser el hermano rebelde. El hijo rebelde de Sabu Galicia. Que va a ser... Ese pibe va a empezar en River. Ya se lo digo yo. ¡Qué pita este árbitro! Menos mal. Menos mal. Que son muy malos. Superarás el Mundial esa pelea. Yo creo que va a estar complicado. Pero vamos. Este año se viene ya el primer Mundial. Tengo muchas ganas de jugarlo. Otro, otro partido. Otro partido que tengo que tirar yo de épica. Otro partido tirando de épica. Bueno, 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 bueno. Bueno, cómo nos metan. Cómo nos metan. Somos los payasos de Europa, eh. El payasos FC, vamos a ser. El payasos FC, tíos. Somos el Comedia Football Club. Cámbiate el pelo. No me da la gana. ¿Ese árbitro me ha comprado o qué? Por fin alguien que suelta factores y decide hablar envasado. Por fin una subidita de nivel, banda. Banda, vamos quintos, tío. Por favor, tiene que pinchar ya alguien, eh. Estamos bastante tocados del partido de la Europa League. A ver qué pasa ahora en... En el calcho. Vamos, en el Scudetto. A ver qué pasa en el Scudetto porque estamos bastante tocados de la Europa League, eh. La agresividad sirve para tirarle vergados a los jugadores. Y eso... Y eso qué tiene que ver con la Navidad, sinceramente. ¿Y eso qué tiene que ver con este gol? Pregunta. Pregunta. Para esto sirve tener noventa y pico de tiro lejano, ciento y pico de penales. Pero por favor, si somos dioses con el disparo del balón, tío. A 129 kilómetros por hora, por toda la escuadra. Y tú no te suscribes ni le das al like. Suscríbete y dale al like, por favor. Por favor, suscríbete y dale al like. 17 goles en 10 partidos, eh. Seguimos, seguimos. Y vosotros diciendo que esto... ¿Quién era el que decía que no era Prime esto? Toma, cabra. Toma, toma. Venga, haz lo tuyo. Lo siento, tengo un cumpleaños de un niño. Me ha dicho que si podía ir a ese cumpleaños. Y yo, chicos, me debo a mis fans. Me voy al cumpleaños del niño que me tengo que vestir de payaso y hacerle truquitos con los globos. Chicos, 3-3 contra el Sporting. Vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Si alguien lo puede hacer, somos nosotros. Mi película favorita es el rec. Fuera coñas, eh. Mi segunda película favorita es rec 2. Mi tercera película favorita es rec 3. ¿Qué pasa con el Sporting, tío? No sé qué pasa con el Sporting. Me da mala vibra este equipo. Por eso tenemos que hacerle un gol lo antes posible. Hasta luego, crack. Hasta luego, crack. Creo que se nota un poquito lo chetado que estoy de velocidad, eh. ¡Boo! ¡Qué parada! ¿Te irías a la liga portuguesa? Me habría ido al principio del modo carrera. Ahora yo creo que ya no me iría. ¿Claro? ¡Cabra! Cabra, tío, por favor. Te lo he dejado hecho, tío. Es buenísima. ¡Vamos! ¡Qué control y qué definición! Es buenísimo. Pasito a las semifinales de Europa. Paso a las semifinales de Europa, banda. Al final vamos a ganar. Al final vamos a ganar Champions y Europa League. Ya veréis. ¡Es buena! ¡Oye cómo me metía! ¡Dispara! ¡Que está el portero! ¡Que lo he lesionado! ¡Que ha pitado! Bueno, bueno. Era gol, pero ha pitado penalti. Mejor porque así lo marco yo. De Panenka. En el momento más decisivo de la temporada, banda. Me obligasteis a hacerlo. Yo no quería. Confié en el chat y perdí. Momento, momento contra. Momento cachao. Momento cachao, ¿eh? No pueden. No pueden. ¡Toma! ¡Vamos! A tomar por culo el Sporting. 0-3. Global de 3-6. Me sirve. Vamos, quintos. A un punto de la Fiore. Por favor, que pierda ya a alguien. Que pierda ya a alguien. Y me pueda meter en Champions, pa. Contra Genoa. Metemos rapidito. Y nos vamos al vestuario. Que estoy muy cansado. Sencillo, sencillo, sencillo. Celebración diferente, banda. Celebración diferente. Un poquito de pim, pam, pum. Circo del Sol. Somos el payasos FC. Así que tenemos que hacer un poquito de acrobacidad, banda. Oh, muerto, 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 muerto. Literalmente Maradona. ¡Dios mío! Y le paso por encima al portero. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! ¡Bru, blu, 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 blu. Literalmente, Diego Armando Maradona. Literalmente, Leonardo. Literalmente. Mira, mira, mira. Y lo peor es cómo le paso por encima al portero ahora. Queda con vuestra madre, lo siento. El señor de la noche tiene que dar herederos Tiene que dar jóvenes promesas Para FIFA 2024, modos carrera Que se van a venir, suscríbete y dale al like Que el año que viene se van a venir más modos carrera Cuando meta gol, mantén el L1 presionado Y triángulo, triángulo, para Juve, Milan, Lazio, Fiore Napoli, así estamos, el Inter de Milán Nos está comiendo un poquito los huevos, eh, justo debajo Con la Roma, la Roma que hace, tío Que hace la Roma y que hace en el Inter Y mucha gente diciendo, no, te tenías que haber ido al Inter Mira el Inter donde está, mira el Inter donde está Justo debajo de nosotros Lleva una jornada más la Fiore, vale, si gano La Sampdoria, les paso Y nos meteríamos en Europa, banda, hay que ganar Hay que ganar, hay que ganar Contra la Sampdoria, cambia las botas cuando termine El año, o si no para la final de la Europa League Si llegamos a la final de la Europa League Cambio botas, de momento no Es que no me duran ni dos partidos, todos los partidos Que me cambie el pelo y que me cambie las botas Muchas gracias 48 en vivo por ese follow Y Mr. Kugui también por ese follow Y Lolo Cabello por ese follow también Este gol Va para vosotros Para todos mis followers Y si tú aún no me sigues Ni estás suscrito ni le has dado al like Eres un perro malo, que lo sepas El señor de la noche Les desea feliz noche, banda L1, triángulo dos veces L1, triángulo dos veces Es esta Pero mantén presionado el L1 Joder Mierda, que malo soy Triángulo Es esta ¿Por qué no me deja la repetición? Dios, yo paso Os juro que he hecho esto y de repente se me quita Pido cambio ya, eh 0-3 Si ganamos Y eliminamos al Tottenham Vamos a la final de la Europa League Francia 98 O 2002 Brasil 2002 Brasil Muchísimo más Esa Brasil es God Alverde o De Jong De Jong Me gusta más De Jong Y creo que está muy desaprovechado En el FC Barcelona De Jong ha sido un desgraciado Porque sería un jugador Que en el Barça de Pep O en una transición del Barça de Pep Justo ya juntándolo Hostia, me dieron los huevos Que juntándolo con las piezas adecuadas Como en el cambio de Iniesta Como en el cambio de Xavi En su momento tal Habría sido un jugador Buenísimo Para ese Barça Pero ha sido un desgraciado Tíos Porque ha coincidido con la etapa Menos tiquitaca del Barça de la historia Siendo uno de los jugadores Con el perfil más tiquitaca Que ha tenido el Barça En los últimos años Y de momento Me toca remontar esto Riquelme muy infragolorado Y creo que hizo muy mal el Barça En echarle Pero bueno Coincidió además con Van Gaal Que Van Gaal ya sabemos Eso es como era de cuadriculado Es un jugador Cuando es un 10 puro Que necesita libertad Y se encuentra con un Van Gaal Toma pa Joder Vamos Vamos Leonardo Ostia Me he olvidado de la celebración banda Perdón Volviendo otra vez a Inglaterra Que estamos otra vez Contra un equipo Premier Jugando en estadio Del Tottenham Volvimos otra vez a Inglaterra Después de pirarnos del Liverpool Y aquí estamos nosotros Marcó Rafinha para el Tottenham Si, 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 si Dime por favor Dime por favor Queda un minuto Vamos 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 carajo ¿Quién no confiaba? ¿Quién no confiaba? ¿Quién no confiaba? Doblete Coño Ocho goles en cinco partidos En la Europa League Y dando La victoria En el último minuto Ja 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 Harry King Me río de ti Harry Un pasito más cerca de la final Selfie con la banda José Lu o Morata Morata es delanterazo Pero no están preparados Para esa conversación ¿Contra qué jugamos? Jugamos contra el caballito de mar FC Banda Literalmente nos quedan Cuatro Cinco partidos Quedan cinco partidos Solo para terminar la temporada Y pasarnos al mundial de Qatar Y voy a simular contra el caballito de mar No me maten Pero vamos a simular contra el caballito de mar Simulación rápida Jugamos en casa No esperaba nada de este equipo Y aún así me decepcionó Inserten aquí el meme de Malcom Última hora sobre Maguire Un jugador se ha lesionado Estos son los detalles de su lesión Lesión de garro en el gemelo Duración tres meses ¡Vamos! ¡Vamos! Banda, campeones del Scudetto Campeones de la Europa League De la Champions Del Mundialito de Clubes Y viva el fútbol, banda ¡Viva el fútbol! ¡Viva la Redonda! Hoy nació la Redonda Ahora se gana todo, no hay excusa ¡Harry Maguire! Era lo que nos faltaba Para ser ya el mejor equipo de Italia Tantos entrenamientos tirándole a dar a Harry Maguire Por fin han tenido su fruto Sonríe la esférica Sonríe la redonda Oye, ¿qué pasa? ¿Se ha buggeado esto? ¿Qué pasa? Eh, semifinales contra el Tottenham Vamos allá Eh, jugar como Leonardo Se va a poner complicado contra el Tottenham Así que espero que estén apoyando Y que estén animando, eh Y sobre todo que le den al like Y que se suscriban, por favor Suscríbete, tíos Suscríbete, por favor Ya valió la broma Ya valió la broma del 60% no suscrito Suscríbete Momento cachado, tío Si es que esta defensa Mira a Van Dijk Corremos más que Van Dijk ya, eh Ay, espérate Es esa la celebración ¿Era esa o no era esa? Es esa ¿Era esa la que querían o no? Estamos sabiendo que estaba Maguire en el Napoli Mejor ni hubieras fichado Para que se lesione Maguire Los haces campeones Es que ahora que se ha lesionado Maguire Ahora ya es cuando vamos a salir campeones de todo No se preocupen ¿Qué lentos son tus compañeros? No, a ver Mis compañeros son normales Lo que pasa es que yo tengo 90 y pico de velocidad Voy full equip, tío Entonces Bueno, 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 bueno Que se viene la robada Se viene la robada Estábamos tan tranquilos Y vino el tío Paco a joderme La robadita Los penales les han pitado ya al Tottenham ¡Vamos! No sé quién es mi portero, tío Pero encantado de tenerte ahora mismo Ay, qué equipo de muertos, chicos No sé yo si aguantaremos aquí otra temporada más que esta, eh Para Teteguaso Pulga Atómica Javier Sorornazo Y Rey Fachero Este gol Y el bambino de Ilanote Lo hizo de nuevo Leonardo Galicia Tu actor no por Y Futbolista preferido Y lo entiendo Para cuando un equipo de Ecuador en la Libertadores Pa Pues cuando Cuando haya licencia Si es que no hay licencia Ni de México Ni de Brasil Ni nada de nada Otro penalti Otro penalti que regalan, tío Bueno, que yo me voy Yo me voy Que tengo el cumpleaños de un suscriptor Y he quedado con él Y he quedado con él para que me haga un asadito Yo me voy 2-1 Global 4-2 A la final ¿Dónde están los que decían que me fuese al Inter de Miran? ¿Dónde están? Si les ha eliminado el Celtic Que el Celtic es el payaso fútbol club Me voy a jugar La final De la Europa League Contra el Celtic Tarara 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 Simulación rápida Contra el Leche Es que no podemos ganar la Liga Ni de coña 2-0 aún así Pero no podemos ganar la Liga Ya ni de coña O sea, ya Nos tenemos que centrar En la final de la Europa League ¿Quién ha ganado la Copa de Italia? La Juve ganó La Copa de Italia A ver Técnicamente Estamos con 70 77 Va a ganar la Juve el Scudetto también Oh, me jode tío Porque está como muy igualado Menos por la Juve ¿Diogo Jota está en el Inter? ¿O es otro Jota? Müller Koulibaly Di Marco Otavio Debrich Leno Lo que queráis Este equipo Este equipo Ha caído en la Europa League ¿Sabes cuál es la diferencia Entre el Inter y el Napoli? Que el Napoli Tiene a Leonardo Vamos contra Contra el Inter En En su casa, tío Tenemos que hacer Contra el Inter Y contra el Milan Partidazos A la Juve no creo que me vaya Si viene alguna vez Soy más de Inter O de Milan La verdad Me parece que tiene mucha más historia Que la Juve Vas a tener pocas veces Tiempo para recuperarlas otra vez Este es mi equipo Así hemos resuelto esta contra Eterno Leonaldo Para los pibes de la grada Es que la grada está muy separada Tengo que darle fuerte Banda Que frío Que frío No sé yo si hace mucho frío Ahora mismo Ay Si que hace frío Si que hace frío Cierren la ventana Por favor Hace mucho frío Tengo cumpleaños De un suscriptor Me tengo que ir 2-2 Lo que os digo Perfecto Hostia Era Diogo Jota El del Inter Se fue también Del Liverpool El man Mensaje de Scaloni Me complace informarte De que te he seleccionado Como parte del equipo de Argentina Que participará en la próxima FIFA World Cup No hace falta recalcar Lo importante que es esta competición Para el país Es un honor ser convocado Para representar a Argentina Espero que tanto tú Como tus compañeros Deis lo mejor de vosotros mismos Aguardo con impaciencia Tu incorporación a la selección Banda Ganamos la Europa League Y nos vamos con Argentina Por la cuarta Y me voy a poner En transferibles Tengo 21 años 87 de media Si hago un mundial de locos Es normal que venga ya Un gigante a por mí Si o si Vamos a jugar La Champions El año que viene Simulación rápida Contra el Brescia 2-4 Vamos a jugar Champions Si o si Solo Solo me quedan 9 temporadas De modo carrera No mames No mames Que lo comienzo de suplente Voy a comenzar esto de suplente De verdad 0-0 Bueno 0-0 En el minuto 60 Con 40 minutos por delante Me sobran 39 Sinceramente ¿Qué pasa? Árbitro ¿Qué pasa? Claro roja Joder Reo jatate Reo Eso es lo que tenía que ser Un reo A la cárcel ¿Qué es esta entrada? Hashtag 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 Perú Hashtag Mar de Bolivia Tío Suscríbete y dale al like Por favor No ves lo humilde que soy Suscríbete y dale al like No seas mala onda Hombre Levantando a este equipo De pecho frío Se hago yo la jugada Y doy la asistencia Tíos Así es el fútbol solidario ¿Qué le vamos a hacer? Ahora toda la gente dirá Buah Qué final Cabrastellia Buah Buenísimo Tal 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 La realidad Leonardo Leonardo hizo la jugada Hostia ¡Oh! ¿Cómo le pegué niño? ¿Cómo le pegué? ¡El señor de la noche! ¡Ahí ya marcó en la final! ¡El señor de la noche! ¡Me parece a mí que del Nápoles Se va a pirar Después del Mundial Porque vamos a ser top, tíos Vamos a ser top Vamos a ser top Miren qué golazo Sencillo además, eh Me dejaron ahí un poquito Y llegó Leonardo Hizo ¡Clac! Por toda la escuadra ¿Sabes cuál es la pena? Que no me han dado No me han dado el brazalete Si me hubiesen dado el brazalete En este partido Habríamos levantado Yo creo Nuestro primer título Como capitanes No, no puede ser Chicos ¡Campeones de Europa! Campeones de Europa Llevamos siendo tres años Seguidos campeones de Europa Dos veces La Champions Una vez La Europa League Pero título es título Tres años Seguidos Siendo campeón De Europa Siendo la Champions O siendo La Europa League Esto al alcance Hacen muy pocos jugadores Y así Banda Nos quitamos ya por fin El no haber ganado La Europa League La ganamos de jóvenes Siendo estrella Del Nápoles Con 21 años Y lo siguiente Ya pura Champions Ya pura Champions Puro balones de oro Poco humildad ya Pero ya tenemos Todos los títulos Por lo menos a nivel europeo Nos faltaría la Conference Pero bueno La Conference Ya sabéis Que ni fun y fa Pero Ya lo tenemos Ya lo tenemos ganado Todo Entre comillas Venga va arriba La Europa League Y cuidadito Porque se viene el Mundial Se viene el Mundial Uff Tengo ganas del Mundial Ahí estamos El grupo que nos ha tocado En el Mundial Argentina Países Bajos Irlanda del Norte Finlandia Grupo sencillo Grupo sencillo Yo creo Calvo y Botas Se viene Se viene Se viene Vale Me deja entrenar Justo antes del Mundial Perfecto Vamos a ver si podemos llegar Como titulares al Mundial Porque como nos cambiamos de Como nos cambiamos de posición Nos ha quitado Mucha confianza del míster Entonces si tenemos Dos o tres semanas Para entrenar Full equip Podemos empezar Yo creo Como titulares del Mundial Que sería ideal Y nos han puesto Como transferibles El Nápoles Nos ha puesto Como transferibles Banda Se va a venir ahora Cosas Ostia Espérate 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 Peinado Peinado de Mundial Peinado de Mundial Nos vamos a la barbería La tira de confianza Por el peinado del Mundial Antes de empezar Nos ponemos cabeza Rolón Nos ponemos cabeza Desodorante de bola Cabeza de rodilla Lo primero Las botas Me las voy a cambiar Voy a jugar el Mundial Con las botas De Leo Messi Banda Pelo calvo Quiero ser calvo Literalmente Cabeza Cabeza desodorante de bola Rapado Banda Vamos Vamos rapado Full calvicia Rapadito Me vengo Cabeza de rodilla Y botas de Leo Messi ¿Qué más quieren? Miren que hermosura De jugador Miren que hermosura De jugador Chicos Empezamos El Mundial Logra una valoración De partida Al menos 6 y medio Nos sacan De medio centro Es buenísima Es buenísima Man Mi primer gol Mi primer gol Chicos Mi primer gol Con Argentina En un Mundial Primer gol Con Argentina En un Mundial Banda Como subo tío Es que me echo Hombre en el Nápoles Tío Vengo yo solo Uy 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 Penalti 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 Tíos Me echo un hombre En el Nápoles Con 21 años Ser la figura Ya de un equipo entero Como el Nápoles En el Liverpool Teníamos gente En el Nápoles Éramos solo nosotros Banda Ah que no No tiro los penaltis Yo perfecto Perfecto Bueno Gol es gol Gol es gol Es que en el Nápoles Tío En el Nápoles Hemos sido Literalmente Diego Armando Maradona Que claro Luego venimos aquí Y mira 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 La que mangamos Claro Oh que golazo Que golazo Tío Literalmente Literalmente Diego Armando Maradona Somos Somos Diego Armando Maradona Vamos Que hace llorando El portero de Irlanda Banda Que hace llorando El portero de Irlanda Quien le pegó Quizá es porque Ahora somos calvo O por las botas de Messi ¿Por qué jugamos así ahora? Bueno 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 Chicos 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 Hactrick El mi debut En un mundial Es que Samu Es que juegas Contra el Nanda El norte Juegas contra la tal Hactrick Es Hactrick Pa Hactrick Es Hactrick Me la pela Eh Pero luego no nos dan El balón de oro Banda Luego no nos dan El balón de oro El balón de oro Es una mentira Es una mentira Así que no se preocupen Si no nos lo dan No queremos ser una mentira Nosotros jugamos Pa los pibitos Que saben de fútbol Realmente Voy por aquí Voy por allá Y cuando me dejan libre Pa los pibitos De la grada A tomar por culo Póquer 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 en el debut Póquer en el debut Con Enzo Abrazo Argentina Claro Bueno Era buena Era buena La idea De hecho Mira Voy a intentar Meter golazos De aquí Simplemente Fútbol Cova cola Casi Traerlo en la cuarta Leonardo Oblígame perro Que pase más bueno Ay Hostia Que atajón Del portero No No Árbitro El balón era nuestro Me quedaba solo Va Va Humildad He metido 4 goles He metido 4 goles Bamba En mi debut En un mundial Dios Es que Como hagamos un mundial A este nivel Van a venir ofertas De clubes Que no sé yo Si podremos decir que no Después de lo que hemos visto Ya en el Nápoles En el Nápoles está muy bien Intentaros sacarlo campeón Pero es que luego Al final en el Nápoles No se nos puede pasar Tampoco la carrera Si queremos que realmente Leonardo marque diferencia Tenemos que ir a equipos grandes Aunque lo hayamos jurado que no Le tienen que dar like Y se tienen que suscribir En el próximo capítulo De su telenovela favorita Leonardo Jugará el mundial Será capaz De ganarlo Será capaz De pechofriarlo Será el señor de la noche O será el señor del hielo Los sabremos en el próximo capítulo Y cuidadito Porque nos va a llegar Alguna oferta De un equipo top Seguro Seguro Después del mundial Que vamos a hacer No se lo pierdan Nos vemos En el siguiente capítulo Y pasen Buen día Y sean muy felices Un besito Chao No se lo pierdan